hola a todos gente que tal aquí 1021 un nuevo vídeo estamos de nuevo en class royale nada seguimos por donde exactamente por donde dejamos la otra vez desde que se abra el cofre mágico este os lo enseñaré lo que me toca y tal lo abrirá aquí con vosotros y nada vamos para allá a ver si seguimos y podemos esta vez subir arena 7 de por fin yo creo que nos queden 23 batallas como máximo vamos a decir en estas dos podemos vamos un nivel 8 vale tengo ventaja sobre él supuestamente vaya el bomber y luego sabe para que empiece la correa y luego aquí echamos el montapuerco que haga de tanque oa mierda de que va a ser tan que hay ahora bueno más que sea se cargó eso pero nada eso tampoco va a llegar a mucho venga pues si no podían haberle hecho bastante daño a la torre vale vamos a ver si puedo tirar ahí la valquiria junto con unos duendecillos para que la empujen por atrás yo el recolector vale vamos a ver si esto no se me complica venga vamos a seguir cargando un poco de elixir vamos a intentar reunir un par de tropas juntas venga primero la mosqueteras vale unos duendes por aquí está puso el cañón un poquito más a la izquierda vale eso pudo ser un fallo tremendo por corrales yo quien está puerco a lo que es muy pegable a la izquierda vestido me cago en todo los paralizamos y para que el montapuerco de un pobre golpe más y nada eso es birros ahora sólo carga la torre ya está llorando nada muy bien venga vamos vamos vale no sé si ya una mosquetera y no no mosquetera no con lo que me viene ahí una mosquetera no creo que sea lo ideal vale acaba de gastarse el sabe esperemos que no tenga nada más de eso en plan flechas ni nada y si no tiene ahora los esbirros van a hacer daño que mal tirada la bola de fuego tío vaya mi madre que mal tirado la torre esa no hubiese caído si hubiese tirado bien la de eso de fuego creo yo creo porque de todos modos venía atrás la mosquetera y todo así que a lo mejor si hubiese caído la verdad vale está enfadado encima encima tío que no me estoy ni riendo de ti pudiendo reírme porque eres malísimo ahora que ah que pasó donde tenemos tapuerco por toda la cara salió 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 por atrás qué coño a dónde va a ver dime dónde va se monta puerco vamos a ver si no llega muy lejos venga aquí esto ahora unos duendecillos para distraer a ese mini peca vale vamos bien vamos bien venga monta puerco que tenga que defender que no pueda ni moverse una descarga ahora aquí para ralentizarlo hay que aguantar como sea nos quedan 20 segundillos se está defendiendo ahí esa torre vamos está tirando todo lo que puede el pobre guau qué bien me tiro ahí la bola de fuego pero atento que sobrevivieron ahí mis tres birros y ganamos venga ahora sí que me voy a reír de ti por poner antes la cara de estamos que audio eres un mierda 30 trofeos más vale venga otro cofre de otro cofre de plata dios estoy tu trabajo hoy hablando vale nos quedan cuatro coronas no nos vamos a hacer en este vídeo pero vamos a ver si subimos de arena vamos venga vamos con 19 copas más subimos de arena vamos venga venga que estoy teniendo bastante suerte hoy un nivel 8 pero en arena real así que este puede ser de los difíciles vamos a empezar fuerte venga eso sí como tengo una flecha ya me cago en todo sabe wow pues se ve que no tenía así pero las tiro tarde tío en vez de tirar primero las flechas no te enfadas gilipollas ya empezamos ya que asco me dan los que se enfadan tío no me voy a reír porque estamos a principio a ver si después al final voy a perder y se va a reír el de mí sabe no me sentaría muy bien vale bueno bueno no 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 mierda se cargó a uno de los míos vale 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 estamos defendiendo bien tampoco le dio tanto vale vamos monta puerco rápido aquí ahora que no tiene mucho alisir venga ah que mal tirado de eso mío tío me ganó pasa nada le hice bastante daño por la izquierda con la mosquetera y la de la derecha también está bastante tocada le hemos hecho más daño de lo que él no lo ha hecho nosotros vale así que no nos preocupamos aún bastante él tenía una bola de fuego creo una bola de fuego o la flecha ni sé si la flecha que las tiró tarde me acuerdo bombardero aquí vale me voy a llevar daño en la torre casi seguro pues no ni me tocó la torre vale ahora una mosquetera vamos a ver si se gasta mucho elisir tiro aquí la horda de pir a todavía le quedan flechas así que no no pasa nada duende y valquiria las mierdas en vez de ir a por la izquierda estoy tirando para la derecha más bien ahora venga 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 y ralentizamos eso de que nos maten que no es que me haga mucha ilusión que me revienten ahí vale venga la torre se encarga vale vamos bastante bien la verdad vale venga horda de birro me va a tirar esas flechas me va a joder vivo pero bueno ya le quitamos bastante la mosquetera y los duendes los duendes ahí sobraban venga 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 eso es guau la mosquetera mía está sufriendo bastante daño esos no creo que lleguen no pero porque se va el montapuerco hasta el otro lado del mundo joder vamos a ver si este este bombardero puede ahí mantenerlos mientras vale desperdiciadas esas flechas va a tirar la bola de fuego ahora seguro venga 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 vamos para allá vale este puede ser un gran ataque venga 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 dale otro sí señor le tiramos una torre venga aquí aquí a cubrir bien sí señor venga que creo que subimos creo que subimos de arena venga sí señor 36 trofeo venga subimos en directo que últimamente que vídeos estoy subiendo la verdad que llevo dos días subiendo buenos vídeos vale ya tengo el gigante noble de estas cartas de aquí y tengo también la mosquetera este no sé si me gustaría tenerlo pero no sé si lo cambiaría por el montapuerco la verdad porque tiene poco daño pero hace daño en área eso no lo sabía yo y este no no lo usaría mucho así que no sé estoy buscando todavía hueco para el gigante noble que me gusta bastante porque mira lo que me hizo él con el gigante noble estuvo a punto de tirarme una torre pero bueno resistimos bastante bien y nada gente espero que os haya encantado el vídeo de hoy y si es así reventar el botón de like yo sí que estoy feliz por haber subido de arena y tal y nada nos vemos en el próximo vídeo gente chao